Hola amigos de YouTube, este es mi cuarto video, se llama Enanitos Verdes, es una combinación de notas algunas, son un poco infieles y rápidas, espero que practiquen, visiten las notas en Google, se llama AKM de flauta, lejos flautistas, esto lo llevo diciendo en todos mis cuatro videos, y aquí comienza Enanitos Verdes en 3, 2, 1. Enanitos Verdes Esto es todo amigos, recuerden visiten la página AKM de flauta, lejos flautistas en Google, y sabrán bien, muy bien las notas, adiós.